Hola, buenas tardes, estamos aquí en Rockford Japán Barcelona y creo que va a ser un concepto bastante interesante, espero que venga mucha gente y podamos ayudar un poco a Japón, ser un poco solidarios todos con esto. Aquí tengo al capitán, que está grabando. No, es la cerveza. Y luego aquí están las pisteras. ¡Hola! ¡Si hablar! ¿Sí? A ver, ya está con una cerveza en la mano. Nada, a mí me han dicho que tenía que levantar el ánimo, pues una cerveza es una buena forma de empezar. Así que nada, pero ha sido Marc la idea, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué yo? A ver si voy a ser aquí el gambitero cuando eres tú. Eres tú. Son las 7 y media de la tarde y ya están bebiendo aquí. Hombre, pero la del gambitero no se revelará hasta el porqué a qué haces con Hachimaki. No se revelará hasta entonces. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Bueno. Ahora sí. Saludos, chicas. Cosmo. Ha llegado el momento. Rockford, Japán. Hay que ser solidario con un par de cojones. Hermano. Es porque hemos venido aquí a pasarlo bien y a mostrar nuestra solidaridad con el pueblo japonés. Es decir, el nombre de los cuatro grupos van a actuar y vais a hacer lo de Ue, que siempre he querido hacerlo, ¿vale? Bueno, para empezar tendremos a Ita Baldas. ¡Ue! Tendremos después a Misu. ¡Ue! Claudia. ¡Ue! Y Wantun. ¡Ue! Un aplauso para todos. ¡Venga! ¿Cómo está el tema? ¿Estáis animados? ¿No estáis animados? Sí. Yo no he oído nada, ¿eh? Sí. Sí. Venga, hombre. Vamos a ver. ¡Que se oiga, hombre! ¡Que se oiga! Venga, un grito muy fuerte. Bueno. Más o menos. A ver. Hay gente ahí atrás. ¿Qué hacéis ahí atrás? No lo preguntéis. Mejor no lo preguntéis. ¿Qué hacéis? ¿Quieres el DJ Funky Samurai? Por favor, un aplauso. ¡Una aplauso para él que está ahí! ¡Venga! Hemos venido aquí a hablar de Japón. Hemos venido aquí a hablar de Japón y de sus libros. ¡Claro! A mí me escriben mucha gente en el blog. Es que quiero gritar con un japonés o con una japonesa. Pero no sé cómo hablar. Si aterritáis en Narita o en casa o en la olla, donde aterritéis con esto puesto, seguro que alguien os pregunta. Y ya, ya tenéis. Ya habéis roto el hielo. Ya es. Lo uno lleva al otro y esto ya se sabe, ¿no? Pues entonces, vamos. Que me parece una buena razón, ¿eh? Para comprar... Y es más barato que un Kubata. Efectivamente. O sea, que ya sabéis. Ven ahí. 3 horas y medio. who... Para nadar, que ya sabéis... Tienes con disfrutas, lo que ya sabéis. My boy, my boy, my boy today I'm gonna call my boy I'll call my boy I'll call my boy Aaaaahhhh Gracias el� кстати 17 dezole hyvin a 8 18 Venga más, más Quiero dinero La firma de Marvel está a ver uno de ellos, ni más ni menos. Venga. 25 a las 3, ahí. Un aplauso, por favor. 25, muchas gracias. Y bueno, quedan dos. ¿No? Sí. Bueno, es que queríamos dar la sorpresa con un éxito del verano. No, no, tío. Así, a capela. Marc estaba diciendo, por favor, quiero cantarlo, por favor, quiero cantarlo. Que vamos. Y nada, nos hemos decidido cantarlo. Y hay coreografía. Hay coreografía. Entonces, no sé si conocéis la línea Yamanote en Tokio, ¿vale? La línea circular que está lleno de gente siempre. Entonces, estamos llenos de gente en el vagón y vamos cogidos a la barra, ahí, así. Y la canción empieza tal que así. Y una, dos y tres. La Yamanote, la Yamanote, sube que te empujo, entra que te estrujo. Muy bien. Es fácil. Ahora yo creo que todos juntos vamos a intentar. Venga, es fácil. Venga, esto es muy fácil. Venga. Una, dos y tres. La Yamanote, la Yamanote, sube que te empujo, entra que te estrujo. Muy bien, pues, gracias a la Yamanote. Esto, vamos. Vamos. Este verano va a ser la gente de verano, sin duda. Meses y meses de trabajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haber venido hoy y todo el apoyo que nos han dado hoy día es el apoyo que va a recibir Japón la próxima semana. Y esperamos de verdad de que, no solamente hoy, sino los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, Japón sienta lo que ha habido hoy día, ¿no? Toda la fuerza, todo el apoyo y todo, digamos, todo el cariño que se siente. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.